El Centro de Jubilados y Pensionados Volver a Vivir se encuentra ampliando sus instalaciones mediante la confección de un nuevo salón de eventos. La realización de la construcción se efectúa con mano de obra municipal y algunos de los materiales con los que se está trabajando también han sido cedidos por el municipio de Maipú. Buenos días para todos ustedes y para los televidentes. Acá nos encontramos con esta gente que viene por el municipio que quieren saber cómo vamos avanzando con las obras que tenemos en este momento. La verdad que vamos bastante avanzado, con bastante sacrificio. Nosotros logramos que se hiciera un techo para hacer un nuevo salón para algún evento, una cosa más chica y después ya se nos hizo un poco difícil. Así que por lo tanto nos comunicamos con esta gente del municipio que muy amablemente vinieron, que nos van a hacer los planos, nos van a hacer todo y nos han puesto a la mano de obra y algo de material también lo están poniendo ellos y parte de nosotros. Así que esperemos que sea un logro y que en poco tiempo ya podamos disponer de este nuevo salón. Y es un salón de 9 metros por 10, donde solemos alquilar el salón grande y quedaría este para los días domingo que vienen nuestros socios que vienen a jugar a la baraja, a pasar un rato agradable y esa es la finalidad que estamos teniendo en este momento con este salón que tenemos en construcción. No, al contrario, gracias a ustedes y que sigan adelante con todo esto y agradecer al municipio de Maipú que gracias a ellos estamos teniendo un logro muy importante para nuestro centro.